Una alianza entre el Consejo de la Igualdad, Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo el fortalecimiento de las juntas de protección, esto ante una propuesta del colectivo Tejedoras Manavitas. Estas acciones conjuntas ayudarán a bajar los índices de violencia en el Cantón Jipicapa, indica el Defensor del Pueblo, Adrián Cedeño. Y esto sobre todo va a ayudar a coadyuvar a los grupos de acción monetaria y sobre todo a bajar los índices de violencia en el Cantón. Cedeño expresó que esto implica mejorar a la Junta Cantonal de Derechos de Jipicapa con el apoyo de los organismos de esta alianza. Hay unas situaciones que tenemos que mejorar, vamos a dar el soporte como institución, hemos tenido la voluntariedad, la apertura del señor alcalde para trabajar en conjunto con lo que es en beneficio del Cantón. Estos ejercicios se aplicarán en la nueva ordenanza que se encuentra en trámite por parte del Gobierno Municipal de Jipicapa, dijo Adrián Cedeño, Defensor del Pueblo. Vamos a hacer otras mesas de trabajo conjuntamente con las instituciones, vamos a aliarnos para fortalecer el produjo soporte técnico con las instituciones y así por el coadyuvar. Por parte del señor alcalde comprendió, entendió la situación, bueno, lo vamos contentos porque tenemos un buen punto, tenemos que trabajar conjuntamente con las instituciones. ¡Gracias!